¡Esto es solo de un poco más! ¡Y en mi vida no tengo más de pasión! Voy a un montón de mi corazón De mi recuerdo, de mi gasto Y de mi forma más, porque me estoy muriendo Voy a un montón de mi corazón Bajaré de altura por tu balcón Solo ven y dame más de lo que llevas dentro ¡Esto es solo de un poco más! ¡Esto es solo de un poco más! Que no sé el día de hoy No sé el día de hoy Solo de una más, daré la boca a los dos que no crean Soy amor, amor, amor de mi corazón Porque te perdón, no me digas no Y perdón la toma y te abones yo Mi poquito te lo sigo, no te... ¡Ah! Respecto a lo que es no hay Como el ritmo, si te lo respetar ¡Ah! No sé el fuego para andar Yendo para pasar ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Arasi-kun! ¡Massai! ¡Paporto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!